Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Bien, vamos a saludar a David Lugones. David es enfermero y es integrante del Comité de Crisis del barrio Carlos Mujica. El Comité de Crisis fue creado el 1 de abril en el contexto de la pandemia y está integrado por más de 60 organizaciones vecinales. La situación en el barrio 31, en Carlos Mujica, en la zona de Retiro, ya sabemos que fue una situación bastante preocupante, con una cantidad de víctimas que me parece habría que actualizar la información y de hecho va a ser una pregunta que le vamos a hacer. Creo que son tres, por lo menos contabilizadas, las víctimas fatales en el barrio 31. David, muy buenos días. Daniel Teniti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero contanos cómo está la situación ahora en el barrio 31. Mirá, yo en este momento estoy internado, doctor. Estoy internado porque, bueno, fuimos los que estuvimos del minuto cero ahí un poco con el operativo de detectar y, bueno, yo a partir del jueves me sentí mal y, bueno, me hice el hisopado y, bueno, me dio positivo y, obviamente, me aislé, estoy ahora en tratamiento y, bueno, y así como estoy yo, hay muchos compañeros que también están en las mismas condiciones, en la misma situación, digo. No, no sabíamos esto, David. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Sí, estoy pasando el virus este, que la verdad que es muy veneno. Bueno, yo el jueves me hice el hisopado, me quedaron el sábado y en dos días que estuve esperando el resultado me atacó los pulmones. Así que, ahora, por suerte, me pasó un antibiótico y se me fue un poco la tos, pero es un poco lo que te atacaba. ¿Tenés fiebre? ¿Tenés dificultad para respirar? ¿Qué es lo que te pasa? No, no, fiebre tengo... Nunca tuve fiebre yo. Lo que sí fue un dolor de espalda, ya quemé toda la espalda y, bueno, eso irradia hacia todo el cuerpo y, bueno, después nunca tuve... Lo que sí, después empecé, perdí el sábado, perdí el olfato, digamos, el alcohol cuando me estaba lavando la mano, me estaba poniendo alcohol, ya dejé de sentir el alcohol y, bueno, eran los primeros síntomas, pero fiebre nunca tuve yo. Después lo que es la garganta, aplicación tampoco. Una vez que... O sea, ¿qué síntomas tuviste entonces, David? Y los síntomas fueron esos, el dolor de cabeza... ¿Dolor de cabeza? Sí, y un fuerte dolor de espalda con algo que te quemaba. Es algo que te empieza a quemar entre los dos homóplatos, en el medio, en los pulmones, digamos. Y ahí rabia para todos lados. Es algo que te molesta hasta la remera, te empieza... El roce de la remera te empieza a molestar. Pero yo nunca tuve fiebre, nunca, no es que tuve fiebre y, bueno, fue que me encendió la alarma, ¿no? En el barrio creo que pasó eso, mucha gente asintomática empezó a caminar, empezó a buscar un plato de comida, ¿no? Porque también lo que pasó fue eso. Y sin querer es el virus que empezó a desparramarse. Ni hablar de lo que dejaron sin agua, digamos, ¿no? Estamos hablando con David Lugones, ese enfermero, lo íbamos a llamar para que nos cuente la situación en el barrio Mújica. Estamos informándonos e informando a ustedes, a los oyentes del programa, que David está... Que es COVID positivo, COVID positivo. ¿Estás internado dónde, David? Yo estoy acá en el Sagrado Corazón. Muy bien. ¿Y cómo estás siendo atendido? ¿Cómo estás siendo asistido? ¿Estás en buenas condiciones? Yo sí, sí estoy siendo... Me están atendiendo bien. Ahora me están pasando antibióticos. Estoy un poco... Acá, bueno, tratando de recuperarme lo más antes posible, digamos, ¿no? Esto quiero decir que en dos días que yo no esperé el resultado, me agarró la neumonía. Así que, como para que tengan una idea, yo tengo 42 años y no tengo ninguna patología de base. No tengo ninguna patología previa, digamos. Claro. No tengo asma, no tengo nada. Y enseguida me atacó en los pulmones, digamos. Es algo que es serio, que existe. Y que para aquellos que por ahí piensan que es una estupidez, que es algo que es un invento, tanto, tanto, totalmente errado, ¿no? Es porque estuve escuchando un poco la radio antes que me llamaran y estaban hablando sobre la marcha que hubo ayer, digamos, ¿no? De esta gente, la anticuarentena. También tengo entendido que hay una fuerte presión de las cámaras empresariales y de la derecha argentina que esto se levante lo más antes posible en la cuarentena. Bueno, nosotros en el barrio, lo que pedíamos en primer momento, el comité de crisis se formó el primero de abril. Y nosotros estábamos pidiendo que se fortalezcan los comedores, porque era lo que estaban trabajando en la primera línea de fuego, digamos, ¿no? Y bueno, de hecho le enviamos la nota a la ministra Meguiore y nunca nos contestó, digamos, el 27 de abril recién nos contestó, cuando ya tenía 133 casos. El virus tardó un mes en entrar al barrio, porque el 20 de abril, el 20 de marzo fue el aislamiento social. Y el 20 de abril fue el primer caso que nosotros tuvimos en el barrio. A todo esto ya le veníamos pidiendo a la ministra que envíe elementos o artículos de higiene y bioseguridad a los comedores, que era algo que se estaba solicitando, ¿no? O sea, algo que estaba pensado para que sea positivamente que los comedores contengan esa emergencia social, termine siendo algo positivo, digamos, que se genere un cambio cultivo ahí. Bueno, de parte de la ministra Meguiore no lo entendió. Recién enviaron un listado para... O sea, te decía que el comité de crisis está conformado por 63 comedores y merenderos, por la iglesia, por distintos factores sociales, referentes, consejeros y delegados del barrio, es muy amplio. Y de los cuales, de los 63, 21 son asistidos por el gobierno de la ciudad, y más de 42 comedores no son asistidos por el gobierno de la ciudad. Esos comedores y merenderos los realizan los propios vecinos con dos naciones y alguna ayuda de algún otro vecino que le dan de comer y la merienda a los chicos. Eso es lo que pedíamos nosotros en principio. Era comida y artículos de limpieza, guantes, alcohol, parvijo. Bueno. ¿Y eso es lo que no han tenido respuesta? Recién el 27 de los 42 lo enviaron para 8 comedores. Y ya el 30 de abril nos enviaron para 23, un kit de limpieza para 23 comedores y merenderos. Pero ya teníamos casi 500 casos. O sea, que en un mes llegamos a tener 1.000 casos. En un mes teníamos 1.000 casos. Lo que se pudo contener con la gente metida adentro, cumpliendo la cuarentena con las condiciones que tiene que tener, digamos. O sea, no hay cuarentena que se pueda realizar si vos no tenés un plato de comida para dar a tus hijos. Era algo que nosotros veníamos planteando, ¿no? Sí, tal cual. Cuando estás hablando de Miglore, la ministra de Desarrollo Social... Desarrollo Humano y Hábitat. Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. La Secretaría, disculpa, está a cargo. La Secretaría que está a cargo. Diego Fernández, que es el que está a cargo del barrio. Sí. La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Sí. Ese es otro satrapa, otro personaje más que... Que, bueno, es el responsable del proceso de gentrificación que sufrió el barrio. Que sufre y que, bueno, que esta pandemia aceleró un poco el proceso de gentrificación, ¿no? Porque es toda una pantochada, una mentira que hubo con el tema de la urbanización en el barrio Padre Carlos Mujica. Claro. Y en esta etapa, ¿qué sensación te deja esta actuación del gobierno? ¿Incomprensión, desconocimiento o directamente desidia o desinterés en resolver el tema? Mira, Raúl, si vos, alguna persona te dice, che, el cable está pelado, el cable está pelado, Raúl, y vos no le das bola, y viene un nene y le va a arrecar y queda electrocutado. Entonces, ya no es un accidente. No, claro, está claro. Es una negligencia. Está clarísimo. Entonces, nosotros veníamos diciendo, ¿por qué te digo esto? Porque en plena pandemia es ilumbrano que dejen un barrio entero sin agua. Entonces, digo, acá, oración o misión, son responsables esta gente. El virus tardó un mes en entrar al barrio, cuando estaban todas las condiciones dadas. Que los vecinos entendían que no tenían que salir, que tenían... Obviamente es un barrio de clase obrero, es un barrio de a los miles, de la gente que... Todo el mundo trabaja, digamos, no es un barrio de clase media donde uno puede cumplir la cuarentena en su casa. Está clarísimo. Con todo el servicio, ¿no? Tal cual. David, leo acá en una entrevista que te hicieron que tu hijo de 14 años también estaba con fiebre hace unos días. ¿Cómo evolucionó él? ¿También está...? Sí. Sí, por suerte fue... No, no, no fue nada. Está bien él. Yo pensé que en ese momento era un poco esto, pero no. Por suerte sigue estando bien. Yo, nomás, que yo estuve en el operativo todo el tiempo, porque el operativo comenzó el 5 de mayo. Y nosotros, a partir del 5 de mayo, con un grupo de compañeros, estuvimos a cargo un poco controlando que los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, o de la Secretaría, hagan su trabajo, digamos, ¿no? Que le lleven agua, que le den agua a la gente, que le den los alimentos a la gente que estaba en aislamiento. En principio fue esa la lucha, fue la realidad, fue eso. Entreguen la comida a la gente así que la gente pueda cumplir la cuarentena. Y bueno, estuvimos ahí, y bueno, ahí donde fue que... Si yo te preguntara, digamos, nos relatabas que... Creo que dijiste que el 20 de abril apareció el primer caso, por lo menos el primer caso. Empezó este operativo el 5 de mayo, hoy han pasado 15, 20 días más. ¿En qué situación crees que nos encontramos? ¿Qué es lo que cabe esperar de acá más en el barrio? ¿Qué suceda? No, esto se desbordó y fue una negligencia de los funcionarios de la Ciudad. Son los mismos funcionarios, Diego Fernández, que estuvo a cargo de la gentrificación del barrio. Son los mismos responsables de que pasara que Viri entre y haga desastre en un barrio. O sea, a nosotros nos tocaba discutir con tipos que eran los que se encargaban de prohibir la comida a su antojo. Eran los que te decían que no pasaba nada. Eran los mismos, o sea, nosotros pedíamos en su momento que haya un equipo interdisciplinario. Donde esté el desarrollo social, donde esté el ministerio de seguridad, donde esté el ministerio de salud. Sí. Entonces atacábamos y trabajábamos en conjunto con los organismos, con los compañeros. Y no, siempre nos pasaban a cuatro personas que eran totalmente incompetentes, que no te daban respuesta. Y que pasó lo que pasó, que ellos sabían que esto, si el virus entraba, le va a hacer desastre. Ellos lo sabían. Dejar sin agua, a ver, la OMS dice, el único requisito que estaba diciendo, porque no hay medicamento, no hay una vacuna, no hay algo para combatir este virus. Te decía que tenía que lavarte la mano. Entonces cae más duro que una persona que quiere combatir el virus y deje sin agua a todo un barrio. Entonces nosotros lo que estamos, yo por lo menos estoy pensando muchas veces y digo, bueno, esta gente tiene que dar explicaciones. Tiene que después sentarse y dar explicaciones. Te iba a preguntar eso, David, ¿te da por lo menos esperanza de que esta situación horrible que están atravesando, por lo menos sirva para echar luz sobre la real situación? Porque se dicen muchas cosas, digo, los funcionarios del gobierno de la ciudad repiten una y otra vez, urbanización, urbanización. Pero esto quizás sirve para poner a la luz la real situación del barrio Mujica. Por lo menos te queda esa esperanza de que se abra finalmente un debate real sobre la situación de los vecinos. Sí, nada, la verdad que el barrio de Retiro siempre fue un, no lo digo yo, lo dijo Miquete en la cena de Mirta Legrán. Las tierras de Retiro son apetitosas. Sí. Lo dijo sin plurito, digamos. Qué barba. Nosotros lo que ahora le pedimos a yo, por lo menos a título personal, si le tengo que decir, Alberto, es eso, que realmente urbanice el barrio, realmente urbanice el barrio. Todos los que trabajan, todos los que vienen ahí trabajan, pueden pagar tranquilamente su servicio, pueden estar bien, porque son gente trabajadora. Ahora que no vengan y no hagan las viviendas que hicieran. El primer proyecto de la ley 33-43 era para 2.500 viviendas. Hicieron 1.200 viviendas. Nosotros pedíamos un hospital público y nos metieron en un ministerio de educación. Y el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón porque... Hay un McDonald's, ¿no? ¿Hay un McDonald's? Sí, pusieron un McDonald's. A mí me parece... Parece un chiste, ¿no? Es el fin de la metáfora, ¿no? Sí, claro. Pusieron un McDonald's y no pueden proveer de agua potable. Y acá acaba... Me parece que es el triunfo del marketing sobre la realidad. Sí. Y acá acaba de ingresar Artemio, el compañero Artemio López, y me acerca de un apunte que me parecía también importante para compartir con vos, David. Me dice que el hacinamiento no es lo que provoca la enfermedad o el contagio, porque también Rosario tiene un hacinamiento quizás mayor y no provocó esto. Es el descuido y la falta de atención de las autoridades, ¿no? Te doy un dato. Mira, Rosario tiene una superficie de 580... El Gran Rosario, ¿no? Incluida la periferia de Rosario. 589 kilómetros cuadrados. Hay 1.7 millones de habitantes y 112 casos. La Ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados, un poco menos de la mitad. Una población de 2.8 millones y hay 5.875 casos. De ninguna manera la variable que explicaron durante largo tiempo en las conferencias de prensa que dio el gobierno de la ciudad, que es el hacinamiento, explica el comportamiento del COVID en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay otra variable que lo explique y creo que es lo que merodea esta nota, ¿verdad? Otra variable que lo explica es 23 contra 16. 23 pesos del presupuesto del municipio de Rosario se gastan en salud y 16 se gastan en la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo un presupuesto general que probablemente sea el de la Ciudad de Buenos Aires es 500 millones de pesos a... ¿Cuántos son? ¿500 millones? 500.000 millones. Ah, no, no, ese 500 millones. Ahora vamos a buscar la precisión. Ahora te lo voy a buscar. Ahora te lo voy a buscar. Ahora buscamos la precisión de cuánto es el presupuesto. Y una plata, Daniel, como siempre insistimos, en salud y no muy bien gastada, por lo que sabemos, ¿no? Bien. David, la verdad que gran testimonio que nos estás dando, David. David Lugones es enfermero y tiene COVID. En este momento está internado. De hecho, mientras lo entrevistábamos, te escuchábamos toser. Estás bien cuidado. Bueno, vos como enfermero, de alguna manera, tenés muchos más elementos que nosotros para saber lo que es una persona que está bien cuidado o no. Pero me imagino que deben haber colegas tuyos cuidándote. Sí, tengo muchos compañeros que se solidarizaron conmigo y con mi familia. Mi señora también es enfermera y también está internada. Y no, yo quería también señalar un poquito lo que decía el compañero recién que habló. Porque no es el hacinamiento. Si nosotros estábamos un mes, tardó el virus en entrar. O sea, la gente cuando tenía el plato de comida en su casa, estaba contenida. No, no, la gente respetó el aislamiento. Tranquilamente respetó el aislamiento. No, no, no es que... Después, obviamente, que la gente tiene que... ¿Cómo hacés vos para darle, para decirle a la gente que no salga cuando le están pidiendo un plato de comida? Cuando los hijos le están pidiendo un plato de comida. Es imposible que esto no suceda. Aparte, se está en un distrito que es el más rico de la capital, o de tu país, si se quiere, que no tengan para darle, para que no tengan, para que malen la comida... Bien, 483.000 millones de pesos anuales es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. 500.000. 500.000, dije yo, me equivoqué. Sí, sí, no, no, estuviste muy cerca, estuviste muy cerca, habría que... David, te mando un abrazo muy grande. Estamos en contacto seguramente en estos días. Solamente decirte que te cuides. Es muy importante que te cuides por vos, por tu familia, por tu testimonio y demás. Este, así que... Dale. Bueno, se supone, los médicos te dicen, ¿cuándo vas a estar recuperado? No sé todavía, pero estoy un poquito mejor. Ah, ¿te sentís mejor? Yo entre el jueves, sí, sí. ¿Qué estás tomando para el dolor de cabeza? ¿Te dan ibuprofeno o paracetamol? No, estoy tomando... Tafirol me estoy tomando. Tafirol es paracetamol. Sí, es paracetamol, claro. Es paracetamol. Exactamente. ¿Es lo único que estás tomando o te están dando además...? Ya me dieron antibióticos, me estaban pasando. ¿Por el tema de la neumonía? Exactamente. Fenómeno. Un abrazo grande, viejo. Dale, otro, Dani. Tal vez, David Lugones. David Lugones, enfermero. Pensábamos que nos iba a contar cómo estaba la situación en el barrio 31. Y bueno, nos contó además. Claro. Nos damos todos sus ojos. Y algo de último momento. Se hizo el hisopado. Último momento para nosotros. Para él es desde el jueves, ¿no? No, no, claro, digo, pero no era eso. Sabía, lo último que sabía era que su hijo estaba con fiebre, ¿no? Que por suerte, bueno, nos contó que lo del hijo no era COVID, pero él y su esposa, también enfermera, ambos con COVID. Diez y quince minutos. En un ratito estará. Está con nosotros. Lo saludamos así formalmente, querido Artemio. ¿Cómo estamos, Artemio, querido? Todo bien. Escuchando atentamente lo que decía el compañero. Y bueno, preocupado porque efectivamente uno no es satisfactoria la explicación que dan, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está el epicentro del contagio, junto con alguna zona del Gran Buenos Aires. No es satisfactoria la explicación que están dando. Por lo tanto, yo puedo suponer que si no tienen una explicación convincente, las acciones que emprendan no van a ser convincentes, porque vos tenés que tener un diagnóstico adecuado. Y no tienen un diagnóstico adecuado de lo que pasa. O no lo dicen. Yo no lo sé. O no les interesa, claro. Yo solo escucho palabra pública. Después lo que dicen en la intimidad no lo conozco, pero lo que se escucha como palabra pública, el diagnóstico que hacen es totalmente errado. Y bueno, entonces debo suponer que las acciones emprendidas, o a emprender, no van a ser las adecuadas. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.